Un capitán de la policía que hace 16 años se negó a escuchar los gritos de auxilio de los vecinos de Barranca Bermeja que le advirtieron de una masacre que estaban ejecutando los paramilitares, fue capturado esta semana por la Fiscalía. Patricia Uribe. Silvia, lo están investigando por negarse a perseguir a los paramilitares que asesinaron a 8 campesinos y desaparecieron a 25 más. 16 años después de la masacre de 8 campesinos y la desaparición de 25 más en Barranca Bermeja, fue capturado un capitán de la policía. Se acaba de producir la captura del coronel Mario Camacho, Mario Augusto Camacho Avellaneda que era el comandante de la policía en Barranca Bermeja para la época de los hechos del 16 de mayo del 98 por homicidio agravado y desaparición forzada agravada. El 16 de mayo de 1998 paramilitares del bloque Bolívar al mando de Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero y por orden de Guillermo Cristancho Acosta, alias Camilo Morantes, llegaron hasta el barrio El Divino, en Barranca. Y en un camión sin que la policía y el ejército los detuviera, asesinaron a 8 campesinos y se llevaron a 25. Los defensores de las víctimas aseguran que el entonces comandante de la policía de Barranca no hizo nada para evitar la masacre y que hasta ahora los restos de 5 cuerdos de los 25 desaparecidos fueron hallados en fosas comunes en Santander el año pasado. A él lo culpan por no haber actuado para perseguir a los paramilitares y por no haber evitado la masacre cuando los familiares llegaron a pedir protección informando que habían muertos ya y habían capturados por parte de esta estructura criminal. Los paramilitares que están en justicia y paz también han acusado al comandante de la policía del Magdalena Medio por haber facilitado su ingreso a la ciudad el día de la masacre. Falta el coronel Correa López y adicionalmente se ha solicitado una vinculación de cerca de 14 miembros de la fuerza pública. Hasta la fecha 3 militares, 2 policías y 22 paramilitares están capturados por la masacre del 16 de mayo.